Oye me José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la volveré Dos y Cuenta, de José Listo Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay José Listo no llores, por esa morena hermosa Ay José Listo no llores, por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Listo, quiero a esa muchacha Come porque tiene la vida muy risueña ¡Dale! Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Ay José Listo recuerda, el dinero que te di Ay José Listo recuerda, el dinero que te di Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Atiéndeme Carlito, quiero a esa muchacha Me gusta y te gusta, nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola ¡Oye no morena! Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Si te me atrevas Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lola Los cincuenta de Joselito Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Ágale! Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo en el de mañana María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar Con Don Virgilio el pecozo Que goloso pa' rumbear María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, bandango y currulao María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, bandango y currulao Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar Con Don Virgilio el pecozo que goloso pa' rumbear Esa mujer tiene candela Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve un cengue en medio del salón María se vuelve un cengue en medio del salón María se vuelve un cengue en medio del salón Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar Con Don Virgilio el pecozo que goloso pa' rumbear Los cincuenta de José Lito Te hago con esa araña compadre Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña picó a Gustavo Porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida Ayer asustó a María Eso, cógela ¡Ay! ¡Agua que me quemo! Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña picó a Gustavo Porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida Ayer asustó a María Las mujeres son interesadas Se van con los ricos Siempre les resulta la asa Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta la asa Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta la asa Y este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Desde lejos lo conocí Y eso, mujeres Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ay si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ay si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Sigue la parranda con el huerfanito Aunque no haya plata comémonos un traguito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quieren Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quieren Óyeme caramba, yo me voy pa' casa ajena Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque no, porque no me ven familia Y mi morena, mi morena no me quieren Óyeme caramba, yo me voy pa' barranquilla Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barreada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera La boca de mi niña, que rica sabe a piña Chuparla me gustó La piña amadora, súbete a cojela La piña amadora, súbete a cojela El guarapo espeso, pa' la cienaguera 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 Y yo no tumbo caña Que la tome el viento Y yo no tumbo caña Que la tome el viento Que la tome el viento Con su movimiento 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 ¡Juma! ¡En los cincuenta de José Lito! ¡Rica Tupilla, madre! ¡Dan otro poquito! La piña amadora Súbete a cogerla La piña amadora Súbete a cogerla El guarapo espeso Pa' la cienaguera 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 Oye, compadre Esta va por ti Estapa esa botella Y armemos la parranda Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le di con un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que beba conmigo No es que Lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que Para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compadre Leodoro Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Tengo aquí media botella de Roma Vamos al curruñado Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, ¿qué? A mi compadre Leodoro A mi compadre Leodoro Lo vengo a solsacar Le digo Que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Ni se vaya a esquivar Oye, ¿qué? Con buena estimación Con buena estimación Le dedico este canto Quiero Brindarle un traguerrón Para que de un jalón Se lo estregue en el alto Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, Leodoro Hola, Alicia, compadre Vamos al corruñado Para mí Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Vamos a la parranda A vernos un trago Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Vamos a rumbear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar José Fala Capuchón Cuando llega la coquera Pela prisa el criticón Ya me la echaron pa' afuera José Fala Capuchón Cuando llega la coquera Pela prisa el criticón Ya me la echaron pa' afuera Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes 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 ¡Muélvelo! Los galanes son catorce, sacando a la capuchón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Los galanes son catorce, sacando a la capuchón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Corre, corre capuchón, que te cogen los galanes 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo! Las muchachas en Galapá, viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Las muchachas en Galapá, viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Corre, corre capuchón, que te cogen los galanes Vamos a hacer una recogida, compadre Pantaleón y al compadre Pompeyo Vamos a hacer una recogida, de toditos los gorreros Para rear a Pantaleón, que se lo coma el golero Como todo capuchón, que te cogen los galanes ¡Báilalo! 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 Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey que lo llaman la esperanza Esa niña está buscando cuchillo para su garganta Esa niña está buscando un cuchillo pa' su garganta De Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta De Cienaga Santa Marta tengo mi tiempo perdido De Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta De Cienaga Santa Marta tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Anda, y me voy para purísima ¡Oye lo comadre! Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l algarrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l algarrobo Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino para todos Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Qué dolor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso ¡Llórala comadre! Ay, comadre No le estás conmigo No le dije que no se fue la función Que yo me voy partida Adiós, mi vida, mi amor Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Cartagena Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Cartagena Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija ya es ajena Qué dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija ya es ajena Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Barranquilla Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Qué manchó el honor de la familia Qué dolor tan grande pa' esa madre Qué manchó el honor de la familia ¡Adentro, comadre! La muchachita se fue pa' Barranquilla Sin importarle nada el honor de la familia Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Lorihueca Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Lorihueca Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija queda tuerta Qué dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija queda tuerta La víspera de año nuevo Estando la noche serena La víspera de año nuevo Estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperen Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperen Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenen Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenen Záfalo Záfalo Anda Los 50 De José Lino Sobre un cambronino del riachelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronino del riachelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Dame otro besito Sobre un cambronino del riachelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronino del riachelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico aprestado Pajarito resabio Suéltese beso robado Dame la puerta mi negra Que me estoy mojando El agua cero que me está cayendo Me grita linda ya me tiene loco Con este freo que me está matando Que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Que hago acero tan grande mi nena A la quebrada fui por la mañana Con baño suave estuve allí gozando En la parranda estuve muy sabroso Y por mi nena estuve sollozando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Ándale Mauricio El agua acero que me está cayendo Mi grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Ya no aguanto Me te hago acero Me estoy congelando Juselitos le siguen cantando Pa' que ustedes lo sigan gozando Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca, compadre Eso, baila, goza Con los cincuenta de José Lito He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe ¿Oíste, Álex? Si sabes la de mi compadre José Lito Le dicen disque el genio ¿Y eso por qué, compadre Willy? Porque cuando destapan una botella Ahí mismito aparece Los cincuenta de José Lito Hombre, estoy viendo una cosa En este pueblo no se puede tomar trago Porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos Recurriendo no se les escapa Tienda, cantina ni granero Hay un Leonardo, un Mauricio Un Camilo, un Alejo Un Juan Carlos, hay un hijo de la negra Que cuando venga uno está tomando trago Se le pega al compañero Pero no compran ni media Sírvame un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale hoy, pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la lengua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Sin conocerlo le saluda Sin conocerlo le saluda que mi hermano Como ha estado un caballero Y se le sientan a la mesa Hay un Ricardo, un Alcesio, un Jairo Díaz Un hermano, un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les untan alcohol en las espadas Les aseguro, compadrito Ustedes nunca por la mesa Sirva un palito, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale hoy, pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Vea pues a sus gotereros de la banda de los Joselitos No salen de donde está Muela Hay un Miguel, también hay un Gabriel Un Jesús, un Ismael, un hijo de Doña Jesúsa Que son capaces de perder toda la noche Donde ven una botella untada de tapetosa Doña Rosana me contó que ya una tarde Siente un poco de agua ardiente Para un dolor de cabeza Y se encontró con Alberto, con Daniel Con Augusto y con Gerardo Y se la envieron a la vieja Sirvame un trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale pues, pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Sirva un palito, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale hoy, pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Pica, pica, pica Rasca, rasca, rasca Que la pelucita Deja comezón, comezón En la pringamosa, planta rasquiñosa En la pringamosa, planta rasquiñosa Que la pelucita, deja comezón Que la pelucita, deja comezón Le pico a Teresa, le pico a Estelita Le pico a Rosita, mi encarnación Dile a Doña Amparo y a Margarita Que tengan cuidado con la pelucita Que la rasquiñita, no se me ha quitado Que la rasquiñita, no se me ha quitado Deja comezón, comezón, que aquí no hay goterero En la pringamosa, planta peligrosa, en la pringamosa, planta rasquiñosa En la pelucita, deja comezón, le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita y a Encarnación Dile a Doña Amparo y a Margarita, que tengan cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado, que la rasquiñita no se me ha quitado Es la pringamosa, rasca rasquiñosa, pica que pica pero muy sabrosa Es la pringamosa que te da comezón, no te digo más porque sigue la canción Dile a Doña Amparo y a Margarita, que tengan cuidado con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado, que la rasquiñita deja comezón Ella se fue y me dejó solito, solo quedó mi corazoncito Que caso para contarnos no tengo como Yo me encontraba confiado en su querer Ella tomó su camino y me dejó solo No lloro pero lo siento porque es mujer Ella tomó su camino y me dejó solo No lloro pero lo siento porque es mujer Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito Pero no puedo olvidar el nombre de Rosa Un nombre que para mí siempre ha sido grande Al ver que Rosa se llama mi linda esposa Y Rosa también se llama mi santa madre Al ver que Rosa se llama mi linda esposa Y Rosa también se llama mi santa madre Ya se llama mi santa madre Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito José linda, José linda José linda, José linda José linda, José linda Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito Camarón de mi vida, los chirriquiticos Los amullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara Camarón de mi vida, los chirriquiticos Con los amullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara Cuando hubo el torneo, reina de belleza Con los camarones, nadaron ellos Camarón de mi vida, los chirriquiticos Los amullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua Clara Camarón de mi vida, los chirriquiticos Camarón de mi vida, los chirriquiticos Camarón de mi vida, los chirriquiticos Y con los hamburridores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los joselitos Oye Rosa María, baila mi cumbia Con los joselitos Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ve que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Cumbia de Colombia ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué bueno! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ve que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ve que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Estos son los roselitos, picantes Y vayan sirviendo traguitos pues Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay, perdón a los señores que no los dejé dormir Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad No me dan a los tobillos pa' beber y pa' ranear La bota que uso es cuarenta y alpargate es cuatro hebillas Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje conocer un montañero Sin corbata, sin zapatos, de carriel y con sombrero Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Viejo Roger, saludos de Jorge William Y nos vemos en la parranda Ay, perdón a los señores que son pura fantasía En la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando los tauretas y la mesa El cantinero esperando que manden a destapar El señor está esperando un balé para firmar En cambio yo que soy huasca y me ven muy mal trajeado Tengo billetes de cinco y de diez mil pa' gastarlos Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y aquí se platica pues, pa' comprar traguito Y esto va para todos los chichipatos de apellido Peladez Que no compran ni media pues, cuando llego a la parranda No la quisiera dejar, cuando saco una pareja Yo la saco es pa' bailar La mujer que a mí me quiera tiene que pisar con maña Porque soy muy toma trago y ella verá si se amaña Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Como celito si tiene sabor María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Que agarra la maleta Y la agarro Que tírate en la arena Y me tiro Que súbete en el puente Y me subo Que tírate en el agua ¡En el agua! No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa Ay, me quiere gobernar ¿Cómo sabe que la quiero? Ay, me quiere gobernar Es abusadora Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos para el río Allá voy Que súbete en la loma Y me subo Que bajas de la loma Y me bajo Que quítate la ropa Y me la quito Que tírate en el río ¡En el río! No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa Ay, me quiere gobernar Que le lleve la maleta Ay, me quiere gobernar Ella se aprovecha de mí Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos para la casa Allá voy Que sube la calera Y la subo Que métete en el baño Y me meto Que quítate la ropa Y me la quito Y que se bañe, Joselito Bañarme No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira Ay, me quiere gobernar Ella es muy bonita Ay, me quiere gobernar Ella es petillona Ay, me quiere gobernar Sabe que la quiere Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar ¿Qué pasó con el amor de Claudia? Compadre, como no me pude tomar el veneno Ahora me voy a tirar al salto Los cincuenta De Joselito Me voy para hacer toda mi vida Pero no es a suicidarme Ya que me tome un retrato Antesito de votarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme Más bien junto de jabón Y a tu la voy a bañarme Qué risa me da Y el que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Y el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Me voy para hacer toda mi vida No te preocupes por mí Y si he de morir mi vida Será por quererte a ti Pero por si algo me pasa No será en el Tequendama Quiero morir en mi casa Y acostadito en mi cama Qué risa me da Qué risa me da El que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Me voy para hacer toda mi vida Pero no es suicidarme Pero no es suicidarme Ni a que me tomen De trato Antesito de botarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme Más bien junto de jabón Y a tu la voy a bañarme Qué risa me da Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Los cincuenta De Joselito Ayer fui donde mi suegra Y le pedí un permisito Para salir con mi novia Ay, ay, ay Me dijo con mucho gusto Me la lleva a todas partes Pero menos a ciego Ay, ay, ay La subí por Carabobo Hasta la calle Colombia Y la esquina se paró Le dije sigamos mapi Y me contestó no papi Y saber lo que pasó Que lo diga ella Yo no Que lo diga ella Que lo diga ella Yo no Que lo diga ella Que lo diga ella Yo no Que lo diga ella Que lo diga ella Yo no Que lo diga ella Como a las ocho en la noche, me dijo lléveme a cine Que está haciendo mucho frío, ay 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 Yo le dije pero ojo, porque si tu mamá sabe, nos metemos en un lío, ay 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 Como estaban presentando, solamente pa' mayores, lo que la mano agarró Nos entramos, nos sentamos, dimos la primera parte, y saben lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Como salimos tan tarde, no podemos ir temprano Como su mamá nos dijo, ay ay ay, yo pensaba en el hermano, que es más bruto que un marrano Y lo llaman mucho filo, ay 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 Por mañita abrió la puerta, y mi pobre noviecita, en su cuarto me metió Todito, toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron Y saben lo que pasó, que lo diga ella Yo casarme no quería, fue mi suegra, que me hizo una hechicería Yo no sé lo que me pasa, ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa, todos mandan menos yo Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear Y llega el amanecer, ay queriéndome rematar Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra, que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Y ya me están empezando a salir turupes en la frente Lo que más piedra me da, y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado, acompañando a mi suegra Y maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra, que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue tu mami que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo, ojo de la aguila real, obsesor de Tominejo Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad, también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un zon paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un zon paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar?